En el video de hoy hemos sido capturados por una animatrónica malvada Y nuestra meta será escapar de hachas gigantes, rapas con picos y trituradoras Así que si quieres más Roblox quiero ver 100 mil likes, comenta la palabra animatrónica y suscríbete para llegar a los 6 millones de suscriptores Chicos tenemos un problema, la desgraciada de la animatrónica nos encerró Y ahora no podemos salir, pero no se preocupe Ah, pero que car... ¿Cómo? ¿Cómo salió? ¿Se acabó? Hola Macracio, dinos tu secreto hermano, te pusiste mantequilla Sí, 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 mantequita Creo que al final de cuentas los barrotes son muy delgaditos hermanos, miren La dieta de la lechuga hermano, no funcionó Qué imbécil Pero chicos, ahora sí, estoy con Macracio y Danny Perman por si alguien se lo preguntó Pero ahora sí, necesitamos dos baterías para poder escapar de aquí Así que bueno, ¿alguien trajo algún control así, un jueguito o algo que tenga baterías? El Perman, creo que lo trae en su bolsillo Perman, ¿tienes bolsillos? No, pero veo una batería No veo nada, no tengo nada Allá arriba, mira, allá donde está esa luz, brillando Ah, sí, acá, mira Ah, sí, 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 tiene razón ¿Cuál? Aquí, aquí, mira, ven ¿Cuál? Yo no veo nada Sube, ven, sube, sube Acá, chida, por acá A ver, voy a seguir al Macracio Ah, vale, ya, ya la veo Vale, muchas gracias, Macracio es un Kraken Vale, a ver, recoger Ya tengo una, chavales ¿Y qué hago con esta cosa? ¿Y cuántas necesitamos? Dos Hay que buscar la otra Tiene que ser escondida por aquí Acá, 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 acá En mi armario Acá Con la madreaguas con los picos de allá abajo Vale, me la llevo Ah, y ahora me marca que tengo que entregarla Ah, suma, tengo que subir de... Demonios, pobrecito el Dani Sí, se cayó por el hoyo, ¿no viste, hermano? Espérate, yo sé parkour, hermano Se va a caer Aguátenme un poquito Aguátenme un poquito, no pasa nada, no pasa nada Estaba probando Ok, sáltale, sáltale, confé Listo Oye, what the fuck, a cobrarme cuenta de algo La jaula está flotando ¿Qué pedo? Hola, what the fuck ¡Ay, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Oh, my God! Ah, sí, Dios Ya, hermano, es que la gravedad está dura Pero ¿sabes qué está más dura? La delincuencia en México Ah, ya Y también la verdura Pero bueno ¡Ah, perro! Se abrió como la... Bueno, ponemos las baterías Y ahora... ¡Eh, aquí! Aquí abajo Seguimos el cablecito ¡Ah, perro! Se abrió la escotilla Ok ¡Su madre! ¿Estás bien, Pocracio? Escuché los huesos Que dice punto de control Vale, y aquí hay un botón Quise saltar A ver ¡Ah, no, no, no! ¡Es para pagar Robux! ¡No, no, no, no! Somos humildes, hermano Y por eso usaremos el poder del dinero ¿Qué venden aquí? No, pero ¿por qué? ¡Modo permon, hermano! Venden un modo fantasma Vale, venden un montón de cochina A ver, a ver, pruébalo A la madre, bueno Si dejan su like ahora mismo, chicos Comparan lo más caro que hay en este mundo Lo más caro, por favor Que sea barato Creo que lo más caro es esto De 800 Robux ¿Sabes qué? Yo creo que no Mejor no dejes un arque Está muy caro, güey ¡Qué pedo! Vale, a ver ¿Por aquí qué hay? Hay un botón sospechoso, güey ¿Será que lo presiono? A ver, púchale, púchale Lo presionado ¡Ah, pues aquí abajo Se dice uno de tres botones presionados, güey! Vale Hay que buscar botoncitos, chavales Ya encontré uno Acá fuera del cuarto Se abrió la otra pieza, mira ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá, acá Aquí este cuarto se abre Y tenemos que buscar algo ¡Ah, vale, 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 vale! Y aquí le da ¡No puede ser! Aquí, hermano Aquí detrás del cuadro ¡Oh! Ahí decía que había algo Lo presioné Creo que hay un botón ahí escondido Y tenemos aquí Una palanca Ahora sí Todo su dinero, cabrones No la puedo agarrar No se ve, no se ve No se ve No, ni modo Vale, y por aquí Hay que buscar el último botón Supongo que va a estar escondido ¡Ah, vale! Usamos la palanca Para quitar las... De estas cuerdas ¡Hola! Y ahora sí, güey No, botón muy fácil, eh El botón tiene que estar aquí, ¿no? Entre los libros ¿Aquí, aquí? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Ahí, aquí! ¡Pero quítense! ¡Quítense! ¡Ay, lo encontré, chaval! Está aquí ¡Pero quítate! ¡Verdad, maldito! Ahí está, lo presioné Vale, entonces ya sabría eso ¡Ah, perfecto! Bueno, ¿sabes? Que yo creo que sí van a dejar su like Así sí voy a comprar esa cosa No sé qué trae Pero bueno, comprar ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un rux! Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Sientes normal? ¡Ah, me siento! ¡Me siento! ¡Ay, no puede ser! ¡Tengo un jetpack! ¡Dios! ¡No, ¿por qué? Ay, pero tiene combustible, hermano No puede ser Solo me dieron esa cosa En serio, espérate ¿De verdad? ¿Desbloquea todos los pases? ¿Y por qué no tengo las demás cosas? Eh, ese es un pago aparte Tal vez tengo que morir, chicos Ya vengo ¡Voy a matarme! ¡Adiós! ¡No, hermano! ¡No! ¡A ver, Rosy! Tengo un martillito, mira ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¡Ah, me va! ¡Ah, me está matando! ¡Toma, no puedes! ¡No te dejo spawnear! ¡No te dejo spawnear, maldito! Este martillo Este martillo está chido, güey Y este de aquí ¡Mi gancho, güey! Mi artículo favorito De todos los videos de Rob ¡No, amigo, no te juelgues! Hermano ¿Qué suena? Estoy bien ¿Estás bien? ¿Te echaste el checkpoint? Creo que sí Ahí está ¿Qué suena? Oye, amigo, suena algo raro, ¿no? También tengo una pistola A ver, Dani A ver, a ver, inténtela Ay, no, esta pistola ¡Ah, no, sí funciona! Estoy con el chito ¡Adiós, hermano! Ahora sigues tú, permon, toma ¡A ver! Pero es que esta pistola Es una caca, güey ¡Vámonos! ¡Un beso flotado! ¡Para, para! ¡Un beso flotado a los tres! Vale, ahora sí Creo que buscar la manera De abrir ese candado de aquí, ¿no? ¡Ya, güey! No se puede Lo chido es con el poder del dinero ¡Tengo un chipa! ¿Dónde? Ah, ya viste En la cocina, en la cocina Ah, pero es la llave del grifo, ¿no? Exacto Es la llave de la cerradura Ah, no, no creo que sea esa, güey Vamos a buscar otra cosa, ¿cierto? Vale, me la llevo Muchas gracias, fancrash Yo te amo Vale Dame un hijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vean? ¿Se dan cuenta que llevamos Como 10 minutos aquí Y miran la barra de ahí arriba ¡No me llevamos el trocito, hermano! Hay que tener cuidado Porque en cualquier momento Sale la desgraciada Y nos ataca, ¿ok? A la madre, güey ¿Y esto qué es? Ok, ok Creo que el piso está electrificado Así que tengan cuidado Está electrocutado ¡Uy, te mataron de nuevo! ¡Uy, te mataron de nuevo! ¡Uy, te mataron de nuevo! ¡Ay, lo la meto, chicos! ¡Lo la meto! ¡No es capaz, Dani! ¡Ven aquí! ¡Me quiero matar! Adiós, chaval Les de su suerte No, no es cierto, no es cierto ¡Muere, ahora sí! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Combustible! En algún momento No, nunca, creo ¿No se dice regenera? Es que dice a la izquierda Combustible Pero no sé si se gasta Tengo miedo ¡Ah, no, sí! Se regenera, se regenera Vale Los espero Ahí vamos Dios mío, mejor los voy disparando Dios mío, qué chafa Está la pistolita esta, güey De verdad Vale, Pancracio, ven Yo te ayudo ¡Hola, gracias! ¡No! Vale ¿Y aquí qué hay? Vale, voy a tratar De no usar tanto el jetpack Porque sí se me hace De mucha trampa, hermano Y cuando quieran, ¿eh, chicos? Cuando quieran Allá vamos Chicos, se llega ¡No, pero por qué! Cuando quieran, desgraciados Tardados ¿A qué les pasaba? Les espero, chicas Ok, chicos Creo que estoy entendiendo La situación Solo hay que meterle matemáticas Y porque si dos y dos Cuatro, cuatro y dos Buena idea ¡Ay, no! No es cierto Yo dije que lo voy a hacer legal Sin el poder del dinero Así que voy a utilizar El poder del dinero Con el gancho ¡Ay, no puede ser posible! ¡Tramoso! 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 Todo demostra que sí puedo, hermano Mira esto No, no, pero sin el gancho Sin el gancho No, lo hice sin el gancho, hermano Ya está Igual aquí había un checkpoint Así que sí estuvo bien que no tocara Vale, pero esta parte está muy fácil ¿Como quién? ¿Como quién? ¡Eh, eh! Como la mamá de perro Como tu mamá ¿Y como tu mamá? ¿Qué le pasa? ¿De aquí? ¡A la madre! ¡A ver! ¡Estoy bien! ¡Cáchame! Estoy bien Hay que tocar esta cosa ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ahí está! ¡Ay, perdón, chicos! Se me escapó Vale ¡Qué cuidado, amiga! Vale, por aquí Subimos Con cuidadito Ya casi llegamos a la mitad del mapa Al menos ¡Pium! A ver, ahí te voy ¿No? Vale, estoy perdiendo ¡Pium! ¡Ay, me gusta! Uy, casi me caigo ¡Te caí! Volamos A ver por aquí Bueno, qué modo perdimos a Permo ¿Qué se le va a hacer? ¡Vale, por acá, chicos! ¡Hay un hoyo! ¿Te cayeron? Dios mío, qué malos son Qué malos que son, Dios mío No tenemos el poder del dinero, tramposo Tenemos el poder de la pobreza Pues deberían trabajar Y de la amistad también ¿La amistad? No te conozco, güey ¡Qué asco! Yo soy viejo No me acercan ¿Cuánto tardaste? Vale, métense al hoyo Métense al hoyo ¡Corran! ¡Tú no! Me caí Me caí ¡Para que tú seas que le vives! ¡Potre el permon, güey! Ok, chicos Solo pueden pasar en el orden en el que yo les diga, ¿vale? ¿Quién es el más alto de aquí? ¡Adiós! ¡El permon! ¡Demonio, se me escapó uno! Bueno, ni modo Todos pueden pasar, adiós Gracias, amigo Vale, ok De aquí, perfecto Uy, tiene pinta que nos van a perseguir, ¿eh? No, sí ¡Me voy a la derecha! ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Arriba? ¿Izquierda? Arriba, abajo, hacia derecha ¡L, R, L, R! ¡Aquí hay una llave! ¡Guau! Juro que no sabía nada ¡Juro que no sabía nada! ¡Qué fácil! Yo no sabía nada Hermano, pero no hay nada más Solo era tener... ¡Oh, espérense! ¡Ah, que hay otra llave! Hermano, necesitamos dos llaves en el traje principal Ah, ah, pues justamente ya tengo dos llaves, güey Vale, entonces... Abro esto y listo ¡Soy libre! ¡Espérenos! ¡Espérenos! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Qué chido! Mira, hermano, nos ponen un skateboard A ver, lo estoy esperando ¡Voy para arriba! Mira, ya vamos, ya vamos ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Ya casi! ¿Qué vamos, hermano? ¿Qué vamos? Espérate, espéranos, espéranos Oye, ¿y tu tabla? ¿Por qué vas sin tabla? Bueno ¡Ah, es que somos invisibles! ¡Tony Hawk! ¡Tony Hawk Pro Skater 2004! ¡Soy viejo, pero...! Espérate, hay una barrera, eh Si nos toca, nos murimos ¡Qué bien te mueves, Pancracio! ¡Gracias! Ojalá que nos deje... ¡Ay, nos la quitó, güey! Me gustaba llevar a la prima de Pancracio en mis piernas ¡Adiós! Vale, aquí con un piradito Ahí está ¡Uy! Vale, aguas con el lazo, chicos ¡Anda bien eléctrico! Y aguas con el güey del martillo ¡No va! ¡No manches, si es verdad! ¡Ay, perdón! ¡Adiós, se mueve el martillo en Mataduna! Vale, vamos por acá ¡Eh, espérate! ¿Puedo apretar lo de la bomba nucle... Digo, lo de vomitar? Espérame un segundo, eh ¡Eso, abórcame! ¡No, eso no, imbécil! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, soy el reloj! ¡Abriendo la boca! ¡No, muerte! ¡Abriendo la boca! ¡Qué lejos! Vale, listo ¿Cómo puede ser posible? Los mejores 50 Robux gastados de mi vida, hermano ¿Y los niños en los comentarios? ¡Por favor, regálame Robux, Silvio! Yo también quiero vomitar ¡Ay, pensé que Robux! ¿Cómo? ¡Eh, cómo llegaste aquí tan rápido! ¡Saltando, imbécil! ¡Se puede dar el dinero! Tramposo Dije, pero sí llegué saltando, güey Yo no, yo no Confío Vale, vale, vale Aquí nada más Tengan cuidado ¡Hola, madre! ¿Qué pido con la cuchilla Que se mueve súper rápido Allá a la derecha? ¡La madre! ¡Sí! ¡Ay, me voy a vomitar! ¡Hola, madre! ¡Me degollaron! ¡Uy! ¡Por aquí! ¿Aquí dónde? Ah, vale Aquí, aquí Acá, ahí está Sí, sí Oye, ¿para qué? ¿Eso es donde sabes todos? ¡Tenido, ¿verdad? ¡Hola, madre! Me degollaron Soy una familiar ¡Ay! ¿Un restaurante familiar? Sí, sí, sí También nos degollaron ¡Ah! Espérate, mejor para allá no Vale, con cuidadito Con las degollaciones, chicos ¡Ay, carajo! Están potentes Oye, mano Si está más chinita, madre Vale, eso no estoy Esperándolo a ustedes, malos Allá vamos Cuando quieran, ¿eh? Espérate, porque Esa cuchilla está muy rápida Yo la puedo cruzar, Pancracio Mira Cuando quieras Bueno ¿Cómo se le hace? Pues solo salta, güey Pídele permiso Pídele permiso ¡Lo hice! ¡De por pura suerte! Perdimos al Dani, Pancracio Perdimos al Dani Vale Sí, lo hice Vale, Pancracio Ahora seguimos ¡Ah, en su madre! ¡Se movió esa cochinada! Espérate ¡Ah! Bueno, eso había que esperarla Ahora, ahí está, lo hice ¡Ahora! Espérate ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah! Tengo, tengo, tengo Tengo lleno ¡Aquí! ¡Ay, Pancracio! ¡Ah, pobre! Te mueres por un pobre desgraciado ¡Ay, chale! No, no, pues sí Me muero porque quiero ¡Ja, ja, ja, ja! Corre, Panc Oye, los desgraciados Ni siquiera han llegado con nosotros ¡Ve, qué pedo! ¡Dios! ¡No, Pancracio! ¡No hice! ¡Maldita pistola que no sirve! ¡Te quería pegar! ¡No, mira! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Así no, así no! ¿Ya viste las cuchillas de abuelas de abajo? ¡Uh, qué rico! ¡Qué rico! Parece un autolavado Miren este, miren esta caminata ¿Qué puedo hacer? Ando, caminando Con un fluo violento ¡Ah! Con un piquete, cabrón ¡Qué lejos! Esta caminata solo se puede hacer Con control, hermanos míos ¡Ay, ay, no! Estoy bien ¡A la madre, Espérate! Vale Yo, eh, me voy ¡A la madre! ¿Ya vieron que ahí está la señora? ¡Ay, si esta, mira! Está enojada No está diciendo algo Está fierrada, eh Dice Está diciendo que suscriban, güey ¡Ay, qué bonita! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, hay que hablar! ¿What? ¿Cómo que mi amor? ¡A la madre! ¿Es tu esposa? ¡A la madre, mil de vida! ¿Por qué no escuchas a tu mamá? ¿Sabes qué es lo mejor para ti? La probabilidad es de no tener El punto de garantía Protocolo final Activado secuencia de batalla inicial No sé qué dije ¿Qué dijo? Creo que hay que pegar con ella Algo va a pasar No sé, pero ella cree que es mi mamá Hola, mamá Mi mamá estuvo aquí conmigo hace poquito ¿Sabes? Ay, mi sueño ¿Se supone que nos tiene que atacar? ¿Por qué no me hace nada? Si le disparas desde aquí Si le disparas desde aquí Pero no me baja nada Pues, es que Es que dispara, le vieron, le hace la cabeza Hermano, no me baja nada Soy invencible Mira a tu creador, desgraciada ¡Ya! ¡A la madre! ¡Se juega volando! Oye, hermano Esta cosa no me baja nada ¡Toma! ¡Toma, maldita! ¡Muere! Lo lamento, pero tú no eres mi madre Mi madre sí me quiere y me pega con amor Ay, me mató Bueno, sí, intento, chicos Vale, segundo intento, no pasa nada ¡Muere, desgraciada! ¡Ahora sí te tengo! ¡Hasta la vista, mi amor! Bueno, todavía no la... No, todavía no la mato Ah, entonces... Es que me está golpeando, me da risa ¡Pégale, pégale! ¡Que chufra, que chufra! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Eso, eso! Ahora sí, error ¡Perro! Se le cayó la cabeza y estoy bailando ¡Qué bonito! Sí, mira, esos prohibidos ¡Eso es prohibido! Los pasos del Fortnite, hermano Ya desapareció Bueno ¿Ya es la que escapamos? Hay que irnos a besarme ¡Es por la cámara! ¿Cómo que besarme? ¡Ay, te veo! ¡Sí! Perdón, chicos Ay, perdón, chicos Acabo de matar al Permun y el Dani ¿Pero por qué? ¿Qué, pero? ¡Eh! ¿Cómo andan, chavales? Muy bien, aléjate Desgraciados Nadie puede pasar de aquí, chicos Solo yo puedo pasar ¡Quítate el chipote, chillón! ¡Quítate el chipote, chillón! ¡Nadie puede pasar este mapa más que yo! ¡Nadie puede! ¡El nuevo jefe soy yo! ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, no es cierto! Ya me voy, adiós ¡Ahí está, me atoré! ¡Nos va a esperar, eh! ¡No, ¿por qué? Yo jamás sabía esas cosas ¡Ah, mueran! ¡Ah! ¿Qué le pasaba? ¡Ah, no! Vale, ahora sí ¡Somos libres, chavales! ¡Ay, qué bonito! Salimos como por una... ¡Oh, no sé yo! ¡Ay! ¿What? ¡Güey, no mal, me espanté! ¡Eso no se hace, güey! ¡Es que lanzaron cohetes! ¡Pero como soy de Latinoamérica! ¡Exacto! Pensé que eran balazos, güey ¡Porque soy de Latinoamérica! Ahora sí, chicos Espero que les haya gustado ¡Puchi, puchi, pú! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Piu! ¡Bye! ¡Suscríbete!